Conoce los increíbles precios que te está ofreciendo la tienda de Bude Gorera en esta variedad de productos Te está vendiendo lo que es la leche nido de Nestlé, esta popular leche que muchos han tomado, principalmente los pequeñitos La tienda de Gorera te está vendiendo esta leche nido deslactosada en un precio de 322 pesos Lo que es este 1.5 kilogramos, un kilogramo y medio a este precio Llévatelo en 322 pesos, si eres de los que les gusta darle a tu pequeñito esta leche para aquellos niños de 1 a 3 años Esta puede ser una opción para ti a este excelente precio También si lo prefieres llévate esta otra, se trata de esta leche Esta leche para pequeñitos es leche parent's choice, así es Esta te está costando 67 pesos en su presentación de al parecer de 360 gramos Esta leche que es para niños de 1 a 3 años de corta edad a base de leche y fortificada con vitaminas y minerales Esta leche en polvo para tu pequeñito También te está ofreciendo lo que es esta otra leche nido, así es Pero en su presentación de 1080 gramos, lo que es lo mismo 1 kilogramo 1.1 kilogramo, está a un precio mucho más accesible Está en un precio bodega solamente, te está costando 165 pesos Su precio original era de 182 pesos, pero ya sabes por tratarse de un precio bodega Te estarías ahorrando lo que son estos casi 20 pesos, si un precio considero bueno También si lo prefieres llévate esta otra, igual es leche nido pero está en sobre Así es, esta leche te está costando un precio muy accesible Solamente te está costando 79 pesos en su presentación de 460 gramos Es un precio bodega ya que su precio original era de 85 pesos Pero al entrar en esta oferta te estarías ahorrando 6 pesos Un pequeño ahorro, pero como siempre te lo he dicho, no deja de serlo También si lo prefieres llévate esta otra leche nido fortificada Está en su presentación de 2.04 kilogramos Es una lata grande, está en un increíble descuento Su precio original era de 300 pesos, pero al entrar en este precio bodega Solamente te está costando 259 pesos Un excelente ahorro de 41 pesos, si? Es una muy buena oferta, te reitero, si tú tienes algún pequeñito en tu hogar Y te gusta darle este tipo de leches Esta puede ser una muy buena opción Si, estos son algunos de los precios de estas leches en polvo Principalmente de leche nido Al cual te lo está poniendo Bodega Horrera Recuerda lo importante es que tú tengas el conocimiento De en cuanto te lo está vendiendo esta tienda Y si tú tienes algún pequeñito que le das este tipo de leche Ya sabes en donde cómpralos Escribe en los comentarios si esta información te ha servido o no Espero y el video te haya servido Por último me ayudarías bastante Si me puedes regalar un like Te puedes suscribir y puedes activar la campanita De esta manera YouTube te avisará cada vez que suba un nuevo video Así mismo que compartas este video con algún amigo O algún familiar que tengas Tal vez esta información le pueda servir Gracias Ya ves BB Esas si son ofertas Me